muy buenas chavales bienvenidos vamos a hacer la review 2.0 de saca divino vale ya sabéis que cuando le unen al servidor global y ya se puede probar pues ya es cuando me gusta hacer la review 2.0 con todas las solidades totalmente traducidas vale quiero hacer antes de entrar en materia vamos a ver primero el pabellón y en segundo lugar vamos a ver qué puesto ocupa el metagame la versión china para que tengáis un poco una referencia vale así que vamos a ir primero con el pabellón vale que es un pabellón que todavía está en construcción por lo que va a salir bastante perjudicado vale está en el pabellón milenio de combate y le va a venir bien a eris porque es un personaje más en este pabellón pero le va a costar a saca divino porque está en un pabellón muy vacío vale tenerlo en cuenta porque eso es un dato pues no menor ok vamos a aquí al servidor chino y vamos a ver en qué puesto está saca divino que bueno el top 3 ves que está jasun sura divina afrodita han desplazado a tanatos y a canon se han bajado del top 3 del podium vale ofigo está muy bien si os apuri pues también francamente bien sae camus divino atena sigue estando top 10 y el cide capricornio vale bueno vamos a ir a lo que nos interesa que hemos venido a ver a saca divino y bueno pues está fantasos aquí puesto 37 por que tengáis una referencia apenas ha terminado su banner hace una semana y bueno saca divino está en el puesto número 44 con un 2,7 por ciento de uso no está mal del todo vale tampoco es que sea la bomba pero no está mal bueno nos vamos a venir a duelo sagrado y desde aquí vamos a poder ver las habilidades un poquito mejor saca divino es un personaje básicamente que va a tener un porcentaje de daño razonablemente bueno tiene ataques pasivos y lo más importante de todo es que pone control control de silencio vale hasta incluso un silencio fuerte que no se puede purificar es un personaje que os va a gustar vale vamos a ver el set de habilidades y vemos el ataque básico que tiene una habilidad normal y como una habilidad oculta vale la habilidad oculta tiene una condición que vamos a ver cuando analicemos la tercera habilidad vale vamos a empezar a ver la habilidad básica y dice que saca va a infligir un porcentaje de daño a dos enemigos y un 60 por ciento de probabilidad más status hit de silenciar al enemigo por dos rondas vale aquí pone por un turno pero está buge la traducción y veis justo ahí vale 200 por ciento de daño 60 por ciento probabilidad de fingir estado 60 por ciento más status hit de silenciar por dos rondas vale el ataque básico ya silencia por lo que es un personaje que se puede llevar bien con salsa por ejemplo cuando haga esas asistencias vale que es lo que hace la habilidad oculta la habilidad oculta de bendición de las tinieblas dice que ataca a todos los enemigos tres veces es un ataque en área a hoy y cada ataque va a hacer un 80 por ciento de daño o sea que al final 3 por 8 24 y un 240 por ciento de daño en área no está mal más un daño adicional a las unidades invocadas vale yo no sé si aquí es que tenzen tiene algún plan para sacar futuras unidades que invoque en algo o que pero esto es la habilidad básica vale segunda habilidad también tiene la habilidad normal un punto de energía y la habilidad escondida tesoro el cielo que cuesta dos puntos de energía la habilidad tesoro el cielo se activa cuando hemos abierto la palma de buda vale para que lo tengáis claro palma de buda dice que saca crea una barrera y todos los enemigos van a recibir un 200 por ciento del ataque cósmico al activarse así que tener cuidado con saca divino como sea el primer personaje haya un toro en el terreno de juego enemigo os vuela la cabeza de saca tenerlo en cuenta vale la palma terrenal de buda dura dos rondas a nivel 5 y cuando el enemigo recibe algún tipo de daño hay un 20 por ciento más status hit de que saca haga ataques básicos o en la básico normal o el básico oculto vale y esto va a activarse hasta cuatro veces por ronda después de activar la habilidad de la palma de buda se va a reemplazar por la habilidad tesoro el cielo que tenéis al lado vale esta habilidad como veis hay que llevarla al menos a nivel 5 para que la palma de buda nos dure dos rondas vale no sólo una es importante que hace la habilidad tesoro el cielo dice que lanza tesoro del cielo sobre un enemigo lo que va a infligir un 55 por ciento daño cósmico con cinco ataques o sea sería multiplicar 55 por 5 y va a aumentar un 20% su status hit durante dos rondas y esto se va a poder disipar y va a recibir un daño cósmico adicional igual al 20 por ciento por cada sello de supremacía que tenga el enemigo y la mano de buda va a durar un turno adicional si matamos al objetivo enemigo vale si el enemigo tiene efecto de resurrección o evitar la muerte lo que sea no cuenta como eliminado vale o sea quiere decir que este ataque va a hacer más daño cuantos más ellos de supremacía tenga el enemigo luego vamos a ver los ellos de supremacía como se gana quiere decir que es parecido a la habilidad del ladrillazo de yuma que cuanto más relojes tenga el enemigo más daño hace pues esto es igual vale para que lo tengáis en cuenta tercera habilidad es su primera pasiva dice que cada vez que saca hace su ataque básico bien sea la habilidad de mudra de dar macacra o bendición de las tinieblas va a ganar una acumulación de enamo o sea ya veis que saca al abrir la palma de buda va a hacer asistencia cuando el enemigo recibe daño y cada asistencia le va a hacer que gane acumulaciones de enamo que hacen amo cada acumulación de enamo va a aumentar el ataque un 20% hasta 6 acumulaciones o sea aún puede aumentar saca divino su daño hasta un 120% vale al llegar a 4 acumulaciones saca divino va a abrir los ojos vale y va a durar tres rondas mientras saca tenga los ojos abiertos la habilidad básica de mudra se va a cambiar por bendición de tinieblas o sea va a pasar de hacer básico a dos objetivos hacer ataques en área vale y al final de turno saca va a cerrar los ojos va a eliminarse cuatro acumulaciones de enamo vale mientras saca de este año ataca a enemigos que hayan sido silenciados en las tres rondas con un 60 por ciento prioridad de agregar silencio forzado lo bueno de silencio forzado es que veis ahí leéis no se puede purificar vale entonces esta habilidad también hay que llevarla a nivel 5 para que los ojos divinos duren tres rondas tengamos más probabilidades de silenciar al enemigo y el silencio dure dos rondas vale porque como veis a nivel 4 dura el silencio una ronda a nivel 5 dura dos rondas vale esta habilidad hay que llevarla también a nivel 5 y vamos a pasar a ver su última pasiva ya es la habilidad de los sellos de supremacía dice que cada ataque sobre el enemigo va a poner un sello de supremacía sobre el enemigo que va a durar dos rondas vale que es lo que hacen los señores supremacía aumenta el daño que recibe el enemigo un 10 por ciento reduce la curación que recibe el enemigo un 10 por ciento y se pueden hacer hasta seis acumulaciones o sea podemos hacer que el enemigo reciba un 60 por ciento más de daño y se curió 60 por ciento menos cuando las acumulaciones llegan a tres sellos el enemigo tiene tres acumulaciones cada acumulación tiene un 40 por ciento más status hit de silencia al enemigo por dos rondas y después de cinco acumulaciones por cada acumulación tiene un 45 por ciento probabilidad más status hit de usar tres acumulaciones vale de probabilidad de usar tres acumulaciones que supongo yo que las quite para activar los espíritus malignos devorando un 15 por ciento de la salud máxima del enemigo que no puede ceder el cap máximo sería un 30 por ciento de la salud máxima de saca vale y nunca puede ser un daño fatal nunca puede matar al enemigo estabilidad vale un con un escudo de salud adicional para sacos hay que decir que el porcentaje de vida que quita el enemigo saca se lo añade para sí mismo como escudo y mientras saca tenga escudo va a ser inmune al control y esto va a activarse dos veces por batalla o sea que podemos quitar el enemigo hasta un 30 por ciento de la salud máxima estabilidad a nivel 1 2 y 3 lo único que va a hacer va a ser tener incidencia los sellos de supremacía en los que hace que el enemigo reciba más daño y quitar curación cuando llevamos la habilidad a nivel 4 es la que tenemos probabilidad de silenciar cuando ganas tres sellos pero cuando la llevamos a nivel 5 aparte de silenciar y ese silencio durar dos rondas porque el nivel 4 sólo de una ronda a nivel 5 también lo que vamos a hacer es con las cinco acumulaciones quitarles ese porcentaje de vida vale por lo cual ya veis que es un porcentaje habilidad también que hay que llevar a nivel 5 por lo tanto armado de libros armado mínimo 1 1 1 1 no hay más armado óptimo armado recomendable 5 5 5 5 no hay más este personaje o gastáis 40 libros o no os gastéis ninguno mejor dicho este personaje o os gastáis 37 libros más los dos de entrenamiento y el volumen de habilidad para llevarla todas habías a nivel 5 o no os gastéis nada no gastéis ni un solo volumen ni un libro azul y un volumen de no gastéis nada en este personaje si no tenéis pensado poner todas las habilidades a nivel 5 vale no hay más no hay más vuelta de hoja vale en cuanto armado de cosmos armado de cosmos tenemos a mayura en cuanto a cosmo rojo vamos a utilizar cualquier ataque cualquier cosmo rojo que sea de ataque cósmico con doble velocidad vamos a buscar preferentemente en saca divino velocidad probabilidad de fingir estado y daño vale por lo cual en cosmo rojo canto de dragón ocio número 1 te vas ocio número 2 espíritu de fundación opción número 3 no estoy dando tres opciones no por orden de importancia vale por lo cual buscar doble velocidad y estatus hit vale de probabilidad de fingir estado el cosmos amarillos por un lado jade de mariposa con doble velocidad y estatus hit por la velocidad que nos aporta opción número 2 diente de león volador con doble velocidad porque ya aporta estatus hit opción número 3 mariposa del sueño con doble velocidad y estatus hit que no tenéis nada que os cuadre pues podéis utilizar cualquier cosmo amarillo con doble velocidad y estatus hit vale en cuanto a cosmos azules opción número 1 creo que la mejor la de sangu porque da ataque cósmico da probabilidad de fingir estado y da velocidad opción número 2 hoja deja de congelada pero pierdes velocidad vale pierdes velocidad y opción número 3 la de águila escarlata tienes velocidad tiene estatus hit y tienes daño cósmico en cuanto a cosmo legendario lo más recomendado elfo de sangre porque al hacer saca muchas asistencias atacan muchas veces pues vamos a poner mucha rotura defensa y nos va a venir bien vale por lo que yo creo que la mejor opción es elfo de sangre así que chicos ahí tenéis review 2.0 decirme a caja comentarios si pensáis armar no pensáis armarle cómo le vais a armar por favor decirme a puros 5 su muerte chicos abajo suscribiros campana y notificaciones los cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao